Malargue es un departamento extraordinariamente bello, muy lindo. La geografía de Malargue, el paisaje, es muy distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en nuestra cordillera. Aquí, la más central, la del norte. Hay a todos los malarguinos un cariño grande, nos ven por el 131 Direct TV, pero también nos ven por nuestra señal de aire. Pero hay un elemento que ha sido noticia nacional. Y es el que tiene que ver o guarda relación con algo de lo que ustedes están viendo en nuestras pantallas y ahora nos cuenta Emiliano Serrano. Es la actividad del volcán Peteroa. Otra vez poniéndose en alerta, alerta amarillo, desde la Dirección de Defensa Civil del Departamento de Malargue, quisieron llevar tranquilidad a todos los vecinos asegurando que no reviste ningún tipo de riesgo ni para las ciudades que están alejadas a varios kilómetros ni tampoco para los pobladores que están asentados allí un poco más cerca del volcán. Esto es más cerca de... En el límite exacto con Chile a unos 40... Pero para el lado de las Loicas vendría a ser, las Loicas, las Leñas... Es para el sur oeste de la Villa de las Leñas, a unos 46 kilómetros. Vamos a compartir un video con el sonido ambiente para escucharlo. Más allá del viento típico de la región, vemos la actividad del volcán. Pero ustedes observen lo maravilloso del paisaje. Saca el videográfico, Gavita, por favor. Miren esas vegas, miren esas vegas absolutamente verdes. Una baja temperatura en ese lugar. Miren, esto es una planicia... ¿Ven la planicia? No hay nada de vegetación. Es un lugar maravilloso. Es extraordinario. Totalmente distinto a lo que conocemos para aquellas personas que no han tenido la oportunidad de andar por estas quebradas, estos arroyos y estos ríos. El río grande, el río chico. Son lugares maravillosos. Y la geografía, Fernando, y el paisaje es dinámico también. Aunque a nosotros nos parezca mentira, la montaña también se va transformando. Y en el video que vamos a ver a continuación, advertimos ya más cerca la lluvia de cenizas por esta actividad en el volcán Peteroa. Impresionante. Observen ustedes. ¿Estos no son nubes, entonces? ¿Nubes tradicionales, Emiliano? No, es la actividad del volcán que se registró con un pico máximo a las 10 de la mañana. Están expulsando cenizas y también gas. Por eso habían advertido las autoridades que salvo estos caminos muy cercanos al volcán, las cenizas no llegaron a ningún poblado y el gas no fue peligroso porque no hay personas en ese lugar. Sí se cerró un paso, que es el paso Vergara, para trasladar al personal de Gendarmería Nacional hasta el volcán y hacer en persona ese monitoreo. Tengo algunos amigos que nos están escribiendo, escribinos, por favor, Sergio. Si este no es el camino al paso Vergara, válgame, ¿no? Sí. Me parece que este es el camino al paso Vergara. Este lugar lo hice hace muchos años, por eso hablo del impacto de la geografía del sitio. Es verdaderamente impactante porque es muy distinto a todo lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Las cenizas claras vien volando sobre el ambiente en suspensión, ¿no? Fue una nube de unos 700 metros aproximadamente y todo dependía de la dirección del viento. Y esto también es importante aclararlo. A veces ha tenido menor actividad del volcán Peteroa, no se ha advertido porque no corría un determinado viento hacia determinado lugar o zona, pero este volcán está siendo monitoreado todo el tiempo por las autoridades de Chile. Hay una preocupación muy grande porque los poblados en Chile están más cerca. La zona de Carrizales está a apenas 10 kilómetros del volcán Peteroa, del otro lado de la cordillera, del límite en realidad. Porque el volcán está a menos de un kilómetro del límite internacional entre Argentina y Chile. Está del lado argentino. Del lado argentino. No es el planchón Peteroa, que es el otro complejo volcánico que sí está del lado chileno. En este caso hablamos de una nueva actividad que por ahora no reviste ningún tipo de riesgo ni peligro para las poblaciones, pero que está siendo monitoreado.